no sé si estás por ahí cristian pero va a arrancar la partidita va a arrancar la partida por la parte superior que se viene eduardo por la parte inferior que se viene miguel se puede decir que da bicho lo tenía que decir lo siento pero como como también del inicio cristian como la verdad que estoy muy desactualizado del meta pero eso sí a farmear se ha dicho con este rey esqueleto que la lápida ya va a iniciar a caer no sé si le va a sacar mucho provecho a mi querida amiga que va por la parte de la derecha por eso sí se viene mi gigantito noble por la parte de la izquierda cuidado tronco por un lado los larry para defender por el otro tratando de hacer como puede el espíritu yo que va a ser bueno al gigante noble que ha dejado esa torre a 1500 puntos de vida eso sí la balanza que estado un poco bastante bastante buena para ambos 1200 y 1500 si el ataque cristian cuidado esto que es lo que sucede porque está viendo que este pescador de hecho termina siendo un poco malo en crisis a terminar que van a la torre ya con la bomba de este esqueleto gigante muy bien aquí de parte de miguel y aprovecha el año de este montapuercos pero también aquí guardo que se activa la torre pero recibe demasiado daño por el lado derecho eso sí eduardo para ir recordando por parte de cruz que bueno croces cruz no sé cómo le quieran decir cómo se llame cruces gaming eduardo que es de la parte superior del de la parte roja y se viene nuevamente noble eso sí el traje que le ha salido bastante bueno a miguel la torre que se cae 900 puntos de vida la bola de foco que va a ser bastante buena se va a ir al ataque esto va a ser un traje de torre por torre se mantiene todo parejo pero inicia ese último minuto a ver cómo lo gestiona cada uno porque puede tener bastante beneficio el mazo de eduardo que es un más un poco más pesado es un mazo que se clava un poco más lento en ese por uno pero en este por dos puede cambiarle muchísimo las cosas pero cuidado con la útil le va a ser bastante bueno el monta que se viene por detrás de ese gigantito la lápida que cae justo a tiempo la torre que todavía queda bastante bastante tocada del monta que conecta uno monta que conecta dos y no estimar cuidado con esta arquerita 940 de vida con ese daño de muerte que se ha quedado y de este último 20 segundos que la tiene bastante complicada yo voy a empezar a poner aquí eduardo el que también termina que andar rápidamente aquí de parte de miguel también termina que hay un muy buen trono que de parte de eduardo exigente no le que va a llegar a conectar en una vamos a ver cuánto llega a conectar aquí en dos y ya termina para otro gente no le en tres en cuatro a la reina que va a terminar defendiendo buena bola de fuego aquí de parte de eduardo que lo termina aprovechando bastante bien y es que este gente nuevamente vuelve a conectar en otra ocasión aquí para dejar en 68 y es que estas podrían ser ya tres coronas ojo que esto puede ser tres coronas pero es que él no se quiere dejar cuidado conmigo que se puede venir al ataque eso sí le va a terminar quitando a mi querida amiga a la que se parece a la mosquetera pero no es y el tronquito para tratar de hacer algo pero no lo va a hacer y se viene mi amigo el noble tiene que tratar de hacer la defensa tiene que tratar de hacer más ya la tiene a 500 puntos de vida esa torre la bola de fuego que no quiere más esos cuatro de elixir que le pueden terminar saliendo muy caro pero eso sí ha terminado de ciclar eso sí ha terminado de ciclar bastante bien se viene monta la carga y en principio tiene bastantes recursos para defender el terremoto que cae al final no termina tirando nada junta que conecta dos el tronco que va a terminar tumbando la no no va a terminar tumbando la torre pero este cálculo cuál es el terremoto que sí lo va a hacer primer puntito para el equipo que está eduardo arrancamos este segundo segundo partidito este segundo encuentro de este primer set segundo encuentro de este primer set que eduardo arranca con ventaja un poco contra las cuerdas un poco bastante presionado eso sí para para miguel porque se le puede ir la partida en este bueno el set más que nada en esta partida rayito aquí por parte de eduardo y no sé qué piensas tú cristian pero puede pintar un espejo en de parte de miguel bien como dices podría ser hay un espejo y de parte de eduardo pues viene con este meso de excavadora que aquí ya rápidamente termina apareciendo a ver si llega a conectar ya bastantes ocasiones pero igual este guapo que termina siendo bastante bueno se va a terminar limpiando a estos duendes ahí llega a conectar mucho aquí pana le deja la torre ya en 2367 pero este guapo casi termina ya literalmente efe sí sí ese ese como le digo yo caballero leñador mini pk hace de todo aguanta pega es que te lo explico es que pega mucho pega rápido sabes ella aguanta como un caballero es en todo junto de uno más que nada se le puede decir también un todo en uno y cuidado con la lata que se viene se viene eléctrico por la parte de la derecha cuidado con el bomber con ese daño en área que no va a llegar a conectar en la torre gigante eléctrico que tampoco va a llegar a su destino se puede decir que ha sido una defensa impecable aquí por parte de eduardo pero eso sí un rayito que llegaba a raspar raspa que te raspa en esa torre 2500 puntos de vida pero la partida bastante pausada por el momento inicia con el todo en uno por la parte de atrás con cuál a ver sorprendente nombre nombre es curioso que se inventan los nombres curiosos sí sí un rockero con colores pero vamos a ver cuidadito fantamita la carga 1600 puntos de vida cuidado con ese infernal que ha dejado la torre bastante tocada el arquero que prácticamente se puede decir que es legolas arquero hay que dile con legolas y nuevamente conecta 2 conecta 3 conectan 4 golpecitos 900 puntos de vida quedan 10 segundos cristian complicada la partida eso sí ahora para miguel y vamos a ver va arrancar la partidita se viene raikiri por la parte superior acá aquí por la parte inferior del mapa bandida por una parte guardias por el otro todavía no sé no sé qué puede ser pero puede ser bueno no sé si puede ser un bridge band por parte de king que tú dices de parte de king yo creo que sí podría ser incluso un bridge band y de parte de rai rai y no lo puedo pronunciar rai kiri ajá rai kiri se viene con un mazo de mortero y al parecer de parte de king podría creo que a lo mejor también se podría traer excavadora eh de hecho si de hecho si puede ser un full ciclo de hecho lo que estaba viendo en el perfil era un poco de excavadora pero no se viene con mortero este mortero que puede tener también esos espirritos no sé si de 5 pero cuidado con el arquerito que va a llegar a conectar el tronco que termina limpiando todo bien jugado aquí lo guardia bastante rápido el barbarito que termina conectando pero ese morterito que da el golpe de gracias y ya que lo que sucede con esto que estamos viendo que en cualquier momento se pone en esta siguiente carta que de parte de quien que de hecho no ataca eh y se me hace un poco extraño aquí pana igual ya rápidamente termina cayendo ese tornado y se activa la torre bastante bien le hice aquí un guau no sé por qué rai kiri le hice un guau aquí pero ahora se podría venir una habilidad bastante buena y es que rápidamente termina cayendo este cañón con ruedas y ya también termina apareciendo este mortero cuidado con la defensa que eso sí está siendo un poco un poco bastante buena bastante eficaz en esta ocasión por lo menos porque la anterior la verdad que matías vamos a decirlo por por tener un nombre que la verdad me puedo acordar que la jugó bastante bien reaccionando bastante rápido con esos guardias y la activación de torre de king que tampoco es algo más de algo más de allá se lo esperaba en cierto modo si no estoy mal pero eso sí la defensa con este miner que no sé si va a ser del todo buena llega a conectar dos o tres golpecito ese duendecito que al final cada golpe cuenta cuidado a la defensa que va a ser buena el mortero que puede venir en nada y de hecho ya se lo va a hacer el mortero plantado en el campo bien colocado aquí mi querido amigo el cañoncito que tiene esa segunda vida que todavía puede seguir molestando en esa defensa de ese cañoncito eso sí el target que vas eso sí va a cambiar pero eso sí la defensa buena la defensa y ahí están ahí está no es birrito de cinco cañoncito para defender 1200 puntos de vida 2023 la torre por parte de king y estos trajes que le está saliendo como anillo al dedo a quien porque le está tratando de meter esos contraataques que le está doliendo y cuidado con el daño en área de ese morterito que va a conectar uno ese miner que va a seguir pegando y entramos en la muerte súbita no sé cómo lo ves cristian pero se le está complicando poco a poco la partida king pues a ver qué tal con esto le dice aquí en buena suerte ahora si rápido y termina que esto también este caen con raza desde atrás igual ya se ponen en cualquier momento se siente jugar parte en que rápidamente termina aprovechando bastante bien a este mago eléctrico mortero que también termina que no es rápidamente y aquí tiene que ir encima una bandida y podría que era un guapo en cualquier momento aquí pero muy buen barbarril aunque termina quitando esta de lanzadardos que es un grave problema y ahora si termina que no estar que no me digo que termina ya muriendo con ese tronco y con esta de lanzadardos termina siendo bastante buena aquí pana y es que termina siendo demasiado daño que ese mortero comenzó a impactar ojo cuidado 700 puntos de vida complicadísimo la remontada aquí por aquí más que nada porque no tiene como cómo llegar directamente eso sí obviamente tiene la excavadora pero te la pueden terminar defendiendo cada duende citó y son prácticamente 300 puntos de diferencia cuidado con el arquero que lo que va a conectar uno para que lo que conecta dos arquero que va a llegar a impactar en su golpecinto dejando su huella en esa torre 750 puntos de vida 300 de diferencias y el mortero que puede llegar a conectar cuidado la última que no ha sido la mejor la última que no ha sido la mejor va a terminar siendo guanchoteando ese ese arquerito ese mago perdón mayor que conecta uno cae la bolita de fuego se queda una rotación de hechizo y esto yo creo que ya llegué buena partida y primer punto para este segundo set este esta excavadora que podría llegar a conectar ahí bastante no termina que en ese tornado termina que en un buen tronco pero si esto ya es partida dice que ya buena partida rai también dice buena partida bola de fuego que termina cayendo y es que esto se pone uno a cero va a arrancar la partidita chat va a arrancar la partidita se viene nuevamente king con la parte inferior del mapa matías por la parte superior recordando que no es duels el anterior será duels este no es duels este solamente es uno control mejor de tres como el de toda la vida a ver cazador y se viene con la bandida también aquí king y matías que cristian no sé pero esta vez sí o sí tiene que ser bris van vaya el estriete cliente que excavadora a través de parte de rey y estamos viendo que de parte de 15 y con un posible mazo pero es que podría ser de gente noble pero así con bandida puede cambiar mucho aquí la cosa me parece de hecho creo que también podría decir eso con un tapuercos y pudiendo tener una excavadora y ya que pues bueno uno es duelo y es lo que puede aprovechar aquí si lo que puede aprovechar esa defensa que terminó siendo como podía eso sí más o bastante no parecidos pero el arquetipo se puede decir que puede ser prácticamente la misma defensa y el ataque que puede pasar a ser casi lo mismo exceptuando obviamente ese excavador a ver lo que tiene king pero la bandida por el momento que va a terminar de hacer su labor 2.800 y 2.400 de vida en la torre y se viene con carneritas cuidadito bien colocado la bandida que va a terminar siendo muerta se va a llegar a conectar la carnerita pega uno pega ese segundo golpe 30 segundos para iniciar ese x2 de elixir y cuidado con el ataque que se va a venir creo que se adelantó un poquito creo que ser no no se adelantó va a terminar tanqueando todo va a terminar de defender con este caberito dorado la bolita de nieve que va a ser bastante buena el tronco que no quiere más y va a llegar a poquear un poquito de torre 1926 2034 buen ataque ahora sí aquí por parte de matías con esto para que estamos viendo que la tía se quise demasiado daño y esto en cualquier momento se podría venir a quien se intenta que de parte de quien la verdad me sorprendió ver esa carnera y incluso si te puedo decir ya termina cayendo también este esqueleto gigante ahí ya de parte de aquí el fantasma que también termina sin caída por el lado derecho y junto con un muy buen arqueoméxico y para ayudar a este guapo a quitarse al esqueleto gigante y va a caer en cualquier momento también excavadora me imagino ojo cuidado con el fantasma por la parte de la derecha que es como el que no quiere la cosa él está ahí pegando tú si no te das cuenta la torre cae y de hecho ha cambiado de línea cuidado por la parte de la derecha el cazador que no sé si ha sido el todo bueno al arquero que si no va a seguir va a conectar uno va a conectar dos el tronco que no quiere más 1300 puntos de vida pero vaya al querido se acaba de clavar mi compadre pero eso sí se le va a venir un contraataque a ver cómo lo defiende le quedan 7 delixir ya lo ha gastado parte en esta en esta carta que es bastante buena para defender si tienes algún tornadito que la verdad no sé si lo tiene por el momento a ver si lo tienes y lo va a tener el tornadito la defensa que ha sido espectacular muy buen traje a eso sí ahora sí por matías 1200 puntos de vida buscando el luna una en ese paten set sobre todo a ver qué es lo que se veía con esto que este excavador igual va a terminar y llegando con el tren varias ocasiones con esos duentes la carnera que no también llegando a nada una bandida que estuvo bien posicionada aunque qué lástima que el mago le puso un poco más atrás ahí bastante bien de parte de ray y ahora sí veremos allá que lo que se ve con esto porque este guapo también se termina quitando al mago eléctrico y la verdad que bastante bien también este cazador porque el escrito gigante que hay parte de quien va a terminar muriendo eso sí no la ha podido servir para ese contrapush y se va a venir con todos cuidado 880 puntos de vida cuidado con hoy hay que llegar a la torre y va a llegar a la torre del mago eléctrico cuidado con nada con esta iba a decir valquiria me tengo tanto tiempo sin jugar que le digo valquiria a joder no me sale a la carnera cuidadito con la que se nos viene el arquero que va a tratar de hacer algo se viene con este split aquí se puede sentenciar la partida el cazador que no va a poder hacer más nada cuidado con la que se nos viene bien jugado por tener mejor jugado el tronco la carnera que no llega a ningún lado arquero que conecta el daño de muerte que va a ser bastante tornadito y esto y es gg buena partida y si no me equivoco una una en sets el tercer set que es un cot el tercer set que es un cocha tercer set que va a arrancar con una partida de killer contra oscar cuidado cristian no sé si le estás viendo póngase todo atentos porque esto no va a estar no apto para cardíacos se va a ir a un quinto set si no estoy mal y cuidado que inicia a farmear inicia a farmear esas almas esas almas que ya lo tienen lleno ya lo tienen satisfecho que de hecho nerfearon al al rey a este campeón por lo cual a ver cómo lo puede gestionar porque creo que genera 22 larrys menos sino estimar cristian no 16 en lugar de 18 entonces no sé si sea un gran cambio por así decirlo pero va a seguir siendo bastante molesta nuestra tropa porque antes eran 20 y eran 4 sí sí lo fueron nerfeando poco a poco se puede decir que puedes perder por el arribot que no te que te quitó clas royal vamos a ver inicia nuevamente desde la parte de atrás ambos campeones por líneas totalmente diferentes los larrys que la verdad no sé este ejército no lo veo del todo bien y ojo con a ulti que va a terminar cayendo perdón si le digo ulti pero es que como juego mucho a lol me sale decir ulti en vez de el cantapoco es el nombre de cómo se le dice habilidad no sino estimar cristian que como como juego lol y valoran se le dice ulti no a lo que a lo que tiran entonces estoy muy acostumbrado a decirle ulti entonces para que me entiendan y cuidado con esta mini ataque aquí por parte de killer que se va a venir con todo eso sí la última que va a ser bastante buena el cañoncito que va a terminar sentadito espíritu y yo por el otro lado y este primer en este último minuto perdón cristian que bastante trabajado bastante bueno jugado por parte de ambos y si eh a ver que tal con esto porque estamos viendo que ahí le falta un mortero a killer es que también apareciendo aquí y no sé que tan incómodo podría estar esto para buscar lo que es para killer este matchup sin duda alguna que la verdad ojo cuidado con el daño en área ese morterito que puede reconectar el mortero no pero si demoras 40 años en pegar no le vas a pegar vamos a ver cuidadito con la que se nos viene y se viene el ataque eso sí por la parte de la izquierda cuidado también por la parte de la derecha tronquito que va a ser bueno ejército para defender todo y yo creo que entrada aquí por parte de ambos que tampoco va a ser de gran cosa porque terminaron de defender los dos bastante bastante bien y eso sí se viene al ataque cuidado por la parte de la izquierda el cañoncito que le sirve de doble función no no le va a servir de doble función no va a poder hacer nada el espíritu y eso sí que va a ser bastante god y va a terminar de limpiar todo los murciélagos aquí tratando de hacer algo junto a su a sus hermanitos larrys tampoco van a ser gran cosa la defensa que también haciendo buena y este enfrentamiento de campeones que puede ser crucial por cómo lo active cada uno ya que le pueden y terminen cerrando a esta esta reina que era cuidadito con la que se no viene el tronco que va a ser buena y se viene nuevamente por la izquierda la vuelta de fuego va a seguir porque andan esa torre 2020 punto de vida no sé cómo lo ves cristian un minuto 30 pero sigue idéntica la partida pues a ver ya qué tal con esto qué es lo que sucede verdad porque estamos viendo que ya se viene rápidamente que el ataque ya con este con esta piñata la verdad que muy buena bola de fuego y también viene apareciendo rápidamente ese tronco y oscar que la verdad como está jugando hasta cuando bastante bien ahora encima tiene que aparecer ese espíritu bastante buena y verdad que evita bastante daño pero tendrían dejar la torre aquí en 1895 y sin ataque bastante bueno aquí de parte de killer aunque mucho mejor está reina arquera ojo cuidado con la que se nos viene la bolita de fuego que va a ser preciosa nuevamente la bola de fuego 1700 contra 1800 son prácticamente casi 100 puntos exactos de diferencia espiritillo que va a ser un poquito bastante más largo y nuevamente cuidado con el spam no lo puede terminar controlando defiende izquierda defiende derecha se va a quedar visco no puede hacer más eso sí la defensa con ese cañoncito que va a ser buena mejor colocada la bola de fuego que poco a poco sigue poqueando lleva tres bolas de fuego no sé si la has contado pero yo sí lleva tres bolas de fuego en esa torre que va poco a poco le va le va mermando le va mermando y son ya 300 puntos de diferencia y nuevamente otra bola de fuego desde el aire son meteoritos son prácticamente meteoritos como caen a la tierra y vamos a ver cuidadito ojo con la que se nos viene nuevamente el lobito el globito de esqueleto que va a ser bueno mejor colocado aquí mi querido amigo tronco para seguir haciendo daño pero esto yo creo que ya es y buena partida al menos que aquí lo haga al menos que aquí lo termina haciendo 700 puntos de vida que al final killer termina dándole punto a crosses primer punto desde tercer set para ellos ese es mil nueve de área no lo podemos tener en la banca como lo tenemos en la banca por favor el número 3 cambio para el número 9 que entre el 9 de área que entre que hizo el 2 a 0 vamos a ver cuidadito bien colocado aquí el bomber eso sí la defensa que va a ser nítida va a ser espectacular aquí por parte de killer limpiecita la defensa pero con algo por ahí golpeó la torre de la izquierda de miguel mil dos mil ochocientos perdón y dos mil ochocientos noventa la torre killer y bajando por ese venenito cuidadito el caballerito que va a ser bueno mejor colocado el espiritu y yo duendecito que raspa que te raspa en esa torre y también mi querida amiga la la vain como yo le digo la campeona de lol a ver qué tal como otra vez la vain la vain sé cuál es la vain la campeona de lol es que me acuerdo nomás me acuerdo de la que usaba yo que se llamaba el cómo se llamaba la que lanzaba como que que decía que brilló y del brillo y que todo eso es la luz es lo único que me acuerdo con foco el brillo de la luz bueno date cuenta que la vain spray es casi es prácticamente idéntica hasta la habilidad de idéntica al de lol vamos a ver cuidadito cuidado con la que se nos viene el bomber que va a terminar desviando mi querido amigo el ejeletillo la bonita de fuego para eso para eso larrys la ulti de ese caballerito que va a ser buena termina siendo una defensa que trata de hacerlo porque la torre se ha quedado 1.300 puntos de vida y la puede ir tratando debilitando a punta de hechizos y yo creo que lo veo bastante factible a cómo está la partida de cristiano con esto que se llama luxe que te decía luxe luxe ajá y si ese era el personaje que te decía que era el único que conocía de lo que jugaba yo si te es igual que yo con mi fortuna era el único que conocía mi primer año de jugarlo no sabía que existía más campeón era ese y ese literal es el nombre de la vaina vamos a ver sí sí la vaina vane vane o sea vaina sí con y vaina pero es lo mismo literal es lo mismo tiene un arco se hace invisible sabes pero vamos a ver dejándoles un poco a un lado la bolita de nieve que te va a terminar rematando aquí a la vaina la rollera 1100 puntos de vida eso esos bats que no puede decir nada esos bats no pegan nada me lo puedo permitir pero ese daño es que le puede pasar como en el anterior game pueden ser daños tampoco tan poquitos que al final eso lo que va a decidir el juego por lo cual tampoco se lo puede permitir 300 puntos de vida cuidado con miguel que no ha sido el buen cambio cuidado con miguel que venía reemplazar al número 3 quería ser el 9 de área y no ha notado nada de gol no ha podido hacer nada pero aquí se le puede remontar cuidado por la parte de la izquierda el caballero junto a este bomber 400 puntos de vida está remontando la partida miguel es demasiado daño en un bombardero que podría conectar conecta y esta podría ser la partida para miguel 22 lo que cambió ver ese gigante esqueleto que ya lo hemos visto como tres games seguidos cuidado matías nuevamente que aparece y vecina grita el invocador en arena de clash royale miguel el 9 de aria el as bajo la manga el as bajo la manga perdón por parte de ghost a ver cómo le va a seguir saliendo recordando que es un rey de la pista por eso que vimos en ante aquí le repetir y ahora vemos a miguel nuevamente repetir cuidado con matías que se quiere venir con la vieja confiable se quiere venir con algo seguro se viene con ese gigantito eléctrico pero miguel es que no se queda atrás se viene a ver si viene con un lavalum pero bastante raro un lavalum hoy en día porque la verdad que aquí reiki y creo que le tiene bastante en el matchup ya que está ahí este eléctrico y justamente miguel no tiene nada con que quitárselo leñar que termina cayendo aquí también pero si te fijas de hecho todavía tiene ayuda un tornado por lo cual no vale la pena ganar para nada y recibe demasiado daño de siguiente eléctrico y también de ese guapo ojo cuidado que tampoco se queda atrás de daño 1500 1200 1100 ojos que gasta aquí el espejito 700 puntos de vida es que no tenía nada para pararlo y matías tampoco dama tenía ese baby dragon que al final tuvo que gastar otro espejo de ese baby drago y no sé si le ha salido del todo rentable se le ha quedado la torre a 600 puntos de vida complicadísimo e inicia por la parte de la izquierda sabía que quería iniciar por la parte de la derecha le cambia de línea porque es algo que le beneficia bastante al sabueso y a ver si está en la gestión igual también como la juega matías con ese rayo ese tornadito seguramente y de hecho aquí lo va a tirar lo acabo de mencionar el tornado que va a ser bueno el baby dragon que va a terminar desapareciendo y este traje si no estimar que le va a venir mucho mejor a matías si es que es mucho macho para que parte de matías de que va a terminar rápidamente este dragón una máquina ahora se podría venir una acción en breves que aquí está ya rápido pero el dragón termina siendo muchísimo mejor aunque uy espérate que creo que no fue el mejor y la verdad que mucho ya estaba ya un muy buen tornado que le acaba de dar la vida literal le acaba de dar la vida porque ese clon terminó siendo bastante bueno eso sí las torres a 900 y 600 pero la torre miguel es que tampoco se queda atrás tampoco está tan lejos de la de la torre de matías eso se inicia nuevamente esto sí por la misma línea el clon que puede venir en nada delineador como el que no quiere la cosa como el despistado el que se la pasa por ahí y el que se te hace daño te toma la torre cuidadito el clon que va a ser bueno tratando de hacer algo baby dragón para defender cuidado que va a terminar esto y esto yo creo que allí y buena partida y bien jugado aquí por parte de ambos por eso así como ya tú decías era mucho match up pero buen intento por parte de miguelo pero bueno vamos a ver ya es que yo creo que ya es normal como no hay por equipos lo único que hay son ligas chicas por así decirlo ni una apoyada por clash está complicado que clubes sobrevivan no o sea últimamente clara más techo para parar uno contra uno no para jugar en equipo sí pues sí a ver qué tal entonces con esto ojo que se está en la selección es por algo porque tiene un nivelito porque tiene algo que mostrar para esta final y quiere aportar es un wii requiera aportarle a su equipo el noble que pega como el que no tiene la cosa conecta un golpecito y el fantasma por la parte derecha nadie lo había visto estaba camuflado estaba invisible y yo creo que también invisible aquí para el ojo de matías que tuvo que estirar un minor defensivo que no sé si le habrá gustado demasiado demasiado gastar eso 3d elixir porque le puede haber costado en la rotación para tratar de hacer daño en esa torre inicia nuevamente con un noble por la parte de atrás y que hechizos creo que traiga jota una bolita de fuego no podría tener una bola de fuego puede tener un rayo y un terremoto entonces puede variar aquí está este rayo que ya rápidamente viene apareciendo y justamente muy buen tronco y mucho mejor este espíritu le siento muy bien aquí a jota que conecta mucha gente en doble pana y recibe demasiado daño aquí aquí raykiri raykiri es de panamá da bicho no bueno es que tampoco sé mucho de la escena ahorita mismo pero cuidado con raykiri si es de panamá madre mía dando nivelito 666 por la parte de la derecha esa torre por parte de matías y nuevamente se va a pasar al ataque ese noble que va a terminar de defender cayoncito con ruedas tratando de hacer lo mismo y el pescador que va a hacer su labor y va a decir para dónde tú vas papá mejor te quedas por aquí que aquí está mejor cuidadito el cayoncito que se va a quedar como te dejaron en te dejaron el 14 de febrero se va a quedar plantado y se viene nuevamente mi querido amigo por la torre de ay 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 este tronco que no quiere más ay 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 este no ha sido yo chat no ha sido yo ese tronco no estoy jugando se lo estoy diciendo en serio yo no estoy jugando está jugando jota yo no estoy jugando el noble que conecta uno conecta dos y si no estimar conecta ese tercer golpecito 1500 puntos de vida que todavía tiene una montaña por enfrente aquí que derrotar matías pero estoy creo que está más que decidido y buena partida y vamos a la siguiente y de hecho está haciendo un poco de bien maría requiere y le activa hasta la tarde del rey con el rayo y empiezo con gente desde atrás mucho bien aquí de parte de jota para jota y bastante bien jugado es que no lo había visto ese banner a ver vamos a ver chat vamos a ver la partidita eduardo por la parte de atrás buscando la rotación de su mazo por el momento minor defensivo y a ver con qué se nos viene a ver con qué se nos viene venenito el veneno que creo que es muy buena carta para eliminar a esta esta reina arquera si te soy sincero creo que una de las mejores cartas gasta entre comillas poco porque si le tienes que tirar algo sí o sí pero ese año en área que le puede pegar bastante bastante bien para sacarle algo más de provecho como si fuera una ola de fuego un rayo si a ver qué tal pero pues bueno eh la verdad bien como lo dices igual ya termina cayendo rápidamente este rayo jota que le repite el de gabra en esta ocasión a eduardo y a ver qué tal aquí con eduardo que ahora tiene que ir rápidamente esta reina arquera termina siendo bastante buena y la verdad que te puedes ir aquí pana pero la verdad que muy buena defensa aquí de parte de de parte de eduardo aunque ahora rápidamente este dinero tiene que tanquear y se tiene que hacer un pescado ojo con el macho que es bastante parecido al anterior que ya como dice repitió por lo cual nuevamente ese mortero que ojo ahora sí tiene algo más para atacar como ese ese esqueleto gigante no para tratar de tanquear un poquito porque en sí ese mortero solito no vas a poder hacer nada en esta ocasión si va a llegar a conectar pero teniendo noble teniendo rayo bastante complicado que ese morterito solo con ese miner puede hacer algo esa variante que él no sé si le puede dar la partida pero tratar de lucharla si lo va a poder hacer jota que al parecer maneja muy bien este matchup o por lo menos este mazo y el rayo que cae justamente para mi querida amiga que no va a poder hacer nada 1600 puntos de vida contra 2100 entramos ya al x2 último minutito por aquí a ver si le saca algo más de provecho ese miner veneno porque no no ha tirado por así decirlo ese combo inicia con noble por la parte de atrás por la parte de la derecha creo que quiere ciclar dos y ojo con aquello no viene miner a la carga el cazador que no va a ser del todo bueno pescador citó para tratar de hacer un poquito por allá un poquito de acá el rayo que va a ser espectacular buen ardo buen ardo aquí el rayito y esto creo que va a ser un muy buen ataque por parte de jota y a ver qué tal con esto que estamos siento que aquí jota ya no termina llegando a nada que tiene que ir rápidamente aquí en el puente podría caer un pescador aquí en breves también que rápidamente viene cayendo mucho mejor es estos esqueletos y que bien le salió aquí todo a jota otra vez ahí la verdad le salió todo bastante bien que ahora podría caer este rayo que termina siendo bastante bueno bastante limpia ojo cuidado con esos rayos que le está sacando bastante provecho llevando rayos que le pega tanto al al esqueleto gigante y lo más importante que es a esa esa carta tan especial no como es la reina arquera o sea le lleva ya dos o tres rayos así iguales que puede marcar muchísimo la diferencia más que nada porque le saca muchísimo valor a ese rayo pero eso sí 700 puntos de vida doble gigante en campo a ver cómo lo paran a ver cómo lo va a terminar parando el pescador que si va a ser bastante nítido va a ser bastante bueno el rayo que nuevamente nuevamente lo que te digo le termina sacando un valor excepcional y son prácticamente mil puntos de diferencia que tiene que remar en contra cristian a ver qué tal con esto el pescado el cazador parte que tenemos bastante bueno el espíritu que termina pues efe de hecho no le dieron ni chance ni de respirar y ahora sí veremos haría que lo que se con esto que se puede venir otro gente que rápidamente de parte de cuenta que rápidamente también también apareciendo bastante bien este fantasma real una reina que ya termina que no rápidamente en el puente y esta reina también llega conectar y demasiado que encima es que gastar un tronco y este fantasma real que también termina muy efe ojo que le termina de deshabilitar por así decirlo o termina de estabilizando lo de cierta manera en el elixir o por lo menos en la rotación pero tampoco va a cambiar muchos es muchísimo daño de diferencia quedando 30 segundos y sigue presionando cae el rayo el noble hoy el noble que se quedó vamos se quedó con el bien en la boca se quedó con ganas no pudo hacer nada 300 puntos de vida está a una rotación le empieza a ser bm creo que ya sabe que lo tiene por lo cual ya tiene buena partida y jota que termina llevando el punto para su equipo arranca la partidita se viene jota por la parte inferior se viene killer que de hecho son los dos con más copas ahorita mismo en el clan se puede decir que es el top 1 y el top 2 es que este es el cuarto cuarto se echa cuidadito el venenito sacándole bastante valor raspa que te raspa por aquí ojo cuidado con este veneno vaya valor le ha sacado ha conectado en esa torre eliminado esos guardias y más de lo mismo con esa valquiria bien colocado la mosqueterita el cañoncito con ruedas que termina defendiendo bastante bien pero buena reacción mortero que conecta a uno y este caballero drill se le podía decir no el caballero drill ok vamos a ver cuidado con la que eso no viene la última que va a ser buena pero mejor colocada la valquiria así conecta ese wall breaker y más o bastante de ciclo aquí por parte de killer y yo lo mismo también por parte de jota un mazo eso sí por parte de killer que puede ser venenito o bola de fuego y sin estimar este más o lo usado yo ahorita mismo no recuerdo que tiene estas dos últimas cartas eso sí hechizo y algo más bueno que creo que es triple hechizo sin estimar sí creo que es triple hechizo creo que es veneno o bola con tronco sin estimar por parte de killer y por parte de j que es un más un poco más novedoso más un poco más nuevo porque creo que tiene valquiria en vez de de este caballero drill se metió los nombres daniel muchas gracias por el follow que te transportar están rocas de tweets pasan los dios los web rey que el que van a llegar a conectar 1700 puntos de vida la mosquetera que se va a encargar de todo y se pueden ir ojo cuidado con aquello no viene no hay pensé que iba a tirar mortero no va a tirar mortero pero si se viene miner el miner que cayó bastante tardecito no va a poder tanquear y garcía muchas gracias por el follow se agradece un montonazo recordando 2 a 1 para ghost 2 a 1 para ghost y se viene con todo cuidadito ojo los duendecitos wallbreaker que van no van a ir a conectar el venenito que va a ser precioso esos venenos que te dan gana de tirarlos tú siempre 1200 puntos de vida 1100 y prácticamente se ponen a mil puntos de diferencia el cañoncito que no quiere más el cañoncito que no quiere más se quiso anticipar no ha sido su mejor anticipación si te anticipas tanto uy 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 se te puede terminar complicando cuidado con la que se nos viene nuevamente el drill bien colocado el morterito un poco bastante exigido nuevamente el venerito que le está sacando un valor el venerito anterior vaya valor le sacó el al venerito anterior le pegó a mosquetera le pegó valquiria le pegó torre y le pegó mosquetera locura de veneno y vamos a ver cuidadito bien colocado el cañoncito mosqueteras que no conecta a 600 puntos de vida bien colocado la bolita 300 puntos de vida bien como lo está viendo cristian y ya esta es partida para jota la jugó bastante bien y jota está imparable el día de hoy aquí pana partida para jota que la verdad la jugó bastante bien y un follow chat un solo follow de los 1400 buenardo eso bien se atreve ya miren quiero hacer algo bueno de hace rato quiero hacer algo pero tampoco sé cuándo hacerlo quiero hacer dos torneos por cinco dólares o no sé si por seis no lo sé bueno por cinco estaría bien tampoco tengo tanto dinero pero quisiera hacer eso no sé cuándo de ahí va buscando pasión killer por la parte superior chat jota nuevamente por la parte inferior si no estimar este era modo duelos si no estimar este era modo duelos por lo cual no pueden repetir igual voy a verificar porque antes me quedé con eso delante que me quedé medio dormido viendo el resultado y pensé que gané el otro algo medio raro muy pocas veces me pasa eso pero bueno si es modo duelo uno contra uno con tres modo duelo en este cuarto set en este cuarto set jota por la parte inferior que va representando a su equipo ghost que es el equipo que actualmente va holgado no está contra la cuerda que es el caso contrario por parte de killer que está prácticamente obligado a ganar noble que conecta a uno y prácticamente todo parejo eso sí son 400 puntos de diferencia que se dice pronto pero es bastante bastante daño es bastante bastante daño a ver cómo puede gestionar esto killer porque le digo es el que tiene que estar nervioso es el que tiene la presión de ganar sí o sí mientras que jota obviamente está obligado a ganar pero no es tanta la presión de que si pierdes se va el campeonato sea lo que tengo obviamente tiene que ganar obviamente es como lo que tiene que hacer pero no es tanta la presión como de de jota de que sea si gano pierdo todavía tengo otra oportunidad por así decirlo y se viene a montar la carga cuidadito por la parte de la derecha tronco intercambiado por parte de ambos bien buena activación aquí por parte de jota termina haciendo de todo el daño en área que va a ser un daño aunque tampoco quiere recibir demasiado 3.100 la torre del medio 2.300 y 2.500 las torres más tocadas por parte de ambos y se va a venir con todo cuidado con el pescador tiene más rango el pescador no sé si tiene más rango es también muy largo no es el rango pero vamos a ver cuidado con el que se nos viene spiritillo tratando de hacer lo suyo bien jugado doble doble aquí esqueletito gigante noble que conecta uno noble que conecta dos noble que no va a llegar así si conecta ese tercero golpecito 1400 puntos de vida y es bastante de cara la partida aquí para jota para jota así killer que va a pegar nueva oeste madre mía pero como rota pero como rota tercero tercero que se viene a la cancha cuidadito con la que se nos viene monta que voy a conectar bien jugado este pescador aunque va a tarjetear a mi compadre se va a terminar muriendo eso sí pero el monta que ya ha llegado a conectar dos golpecitos antes de su partida ha llegado a conectar esos dos golpecitos antes de su partida 1800 contra 1400 son 400 puntos de diferencia ha ido ampliando de hecho un poquito más ese terremoto tronco que le va a venir bastante bien para poquear y poqueando y poqueando una rotación de hechizo bastante buena es una rotación de hechizo muy muy buena pero eso sí se le va a terminar complicando cuidado con el tronco no va a llegar a ser de todo el terremoto que tiene que ser defensivo cuidado con la vain con la vain que tiene que defender eso si la torre está bastante accesible al golpe todavía puede tanquear un poquito de golpe por aquí un poquito de golpe por acá sapis tratando hacer lo suyo y se viene monta la carga cuidadito pescador que puede caer en nada monta que conecta monta que conecta no conecta se monta el tronco que fue espectacular eso sí muchísimo elixir son 5 de chip para un monta no sé si eso sí te saldrá rentable pero son 1800 1300 las torres se le está complicando la partida killer se le está viniendo un poquito a poquito todo abajo un poquito a poquito todo abajo el monte que puede venir en nada tratando de buscar la sobre rotación para que no tenga ese pescador pero creo que ya lo tiene nuevamente sigue pegando en esa torre 1100 puntos de vida tronquito bola tronco van dos hechizos directamente en la torre cuidado hay ahí el pescador que creo que se equivocó hay ahí hay el pescador que creo que se equivocó bien jugado aquí la bolita de fuego monta que no conecta nuevamente pero se viene nuevamente otro cuidado bien jugado el tronquito tratando de hacer algo en monta que va a conectar uno monta que va a conectar dos y la va a terminar llevando 500 puntos de vida que terminan ten teniendo la torre y killer que tira aire tira ir un poco tira ir un poco tira un poquito de aire que le respira hondo se termina llevando el puntito vamos a ver cuidado killer nuevamente contra jota killer por la parte superior que está sudando con este está sudando recordando vos que si la termina ganando que en este caso está representado dos que en este caso está representado por jota si no estiman si por jota que si la termina ganando sería gg web plate y bien jugado a los rivales a ver el cuidadito killer que la tiene que ganar está prácticamente sentenciado si no la gana rayito para limpiar todo un pillón jugado este rayito bastante a tiempo y se viene con todo cuidado con esta brujita nocturna cuidado con esta brujita nocturna que al final no va a terminar de tanquear nada era muy buen ataque si al final terminaba tanqueando tan siquiera dos golpecitos de esa torre para que esos esos murciélagos terminarán con vida versión muy muy bueno sap y por la izquierda calvar barril y tampoco es más allá de la locura buena defensa jota que puede ser algún golem citó puede ser noble pero no lo creo con bruja nocturna como la natural no creo pero quién sabe pero si puede ser algún noble citó tirando muy a lo loco pero golem creo que es un poco como lo más seguro y por parte de killer que si se viene con algo más o algo más que todo el mundo utiliza que sería tanto ese noble con ese rey esqueleto formando bastante bien con una brujita le viene muy muy bien ese combo pero a ver cómo la puede hacer cuida con la parte de la derecha se puede venir con todo la última la parte de la izquierda puerquito que se van a terminar generando 2.600 2.400 2.300 sigue bajando la torre cuidado con la parte de la derecha no sabe que va a terminar defendiendo ese todo en uno que va a tratar de hacer algo pero la torre que va a caer para jota killer que se pone en ventaja y tiene que aguantar un minutito tiene que aguantar un minutito el golem que hay bastante tarde en la partida creo que ya cayó cuando está sentenciada porque ese doble esa doble estructura que puede caer en nada tiene el rayo eso sí pero aquí se lo estaba haciendo bastante bien ahí está el rayo baiteado tiene ese doble estructura free ya tiene disponible creo que tiene una carta ya tiene nuevamente la lápida sino estimar rayo para defender lo hace bastante bien tornadito a la ofensiva pero esto cuidado que no ha tirado a la segunda lápida torre por parte de jota pensé que estaba sentenciado pero no no estaba sentenciado termina dándole aquí la vida un poquito más termina alargándose la vida por parte de jota que termina poniéndose uno a uno en torre 2.300 y 2.400 el daño de ambas torres pensé que iba a tirar esa segunda lápida estaba baiteando ese rayo o al final no lo estaba baiteando y lo estaba haciendo inconscientemente pero yo pensé que estaba baiteando ese rayo para tirar esa segunda lápida y de la barbaridad y trataba hacer tiempo sabes aunque quedan 20 segundos en verdad y optó por de por ahorrar el exil y tratar de irse a esa segunda torre en ese 2 a 1 que son torres e intercambiadas no sé no recuerdo ahorita el término no son torres en la misma línea vamos a ver cuidado con el noble por la parte de la derecha hoy ya tiene que tirar la jaulita y mismito el rayo por parte de ambos termina limpiando todo noble que conecta 1 noble que conecta 2 noble que conecta 3 y estos murciélagos que le están dando bastante que bastante que se está ahogando y los murciélagos le están salvando nuevamente al ataque golem por la parte de atrás nuevamente quedando un minutito en el marcador saca el golem lo tiene marcado sabe cuánto tiempo tiene que hacer sabe cuánto tiempo tiene que tratar el rayo por la parte de la izquierda la bruja nocturna que no va a llegar a hacer nada último la parte de la derecha cuidando con este caballito que termina muriendo y se puede venir noble y se puede venir noble rayo también aquí a la ofensiva ayudando a ese golem tiene nuevamente la lápida en el forzudo que tiene que tratar de hacer algo tiene que tratar de defender como puede ojo que acaba de gastar este pescador y el nombre que puede entrar free el noble que puede entrar free forzudo eso sí que le va a venir bastante mal bien jugado a la última a llegar salta que salta salta que salte y llega a pegar a 1400 rayo defensivo se le está complicando la partida killer se le está complicando la partida bastante aquí le eres o si la lápida que va a ser lo suyo y va a llegar a conectar el noble no va a llegar a conectar el noble tornado que va a ser bueno el daño en área que va a ser lo suyo 800 puntos de vida 600 460 se la va a terminar llevando y killer que pone el 2 a 1 en el set y viene y viene decidido lo que viene eso sí tiene a miguel de suplente cualquier cosa viene el 10 cualquier cosa viene el salvador que en el tercer set no puedo hacerlo pero terminó ganando una partida el último segundo vamos a ver se va a ir con todo aldebarán que por favor dime que bridge bank ojo puede ser bridge bank puede ser bridge bank cuidadito y por parte de jota que puede ser sabueso puede ser sabuesito no creo que con clon con clon no pero pues también puede ser la balón también puede ser la balón cuidado con eso puede ser la balón un poco un poco rarete una balón pero puede ser puede ser una balón que combate que les pasó a sus bárbaros qué le pasó a los bárbaros tan pixelados pero es que yo no he visto nada de los cambios no he visto nada entonces sabes me hace medio rarito pero también es raro lo de los bárbaros miner defensivo parece fantasmita pero creo que si es lava creo que es la balón no la balón pero si es lava y si es la balón madre mía el paso que se le quedó madre mía el paso más pesado que se le quedó hay que no quiere más este pescador hay hay que no quiere más este pescador y no se viene con un noble no viene con bridge bank se viene con noble citó a ver si trae ese rayo nuevamente este más o nobles que lo han repetido madre mía cuántas veces y se viene nuevamente noble inicia por la parte de atrás ojo con no que si no viene la última puede caer en nada barbaritos para defender noble que conecta uno noble que conecta dos y le va a terminar dejando la torre a 1600 puntos de vida a ver cómo va a ser el trádeo es por el aniversario o sea la moda así por el aniversario y si es que la balón si es la balón vaya más o pesadito se le ha quedado cazador para defender 1600 puntos de vida mayer para tanquear todo buen ardo este mainer 800 puntos de vida 700 600 up defensivo 300 puntos de vida este traje que le ha salido como anillo al dedo j le ha salido como anillo al dedo cuidadito barbarito a la defensa para llegar a conectar ese pescador citó noble que conecta 1100 puntos de vida bola de fuego que puede caer aquí por parte de alderán no tiene bola de fuego seguramente tiene rayos seguramente tiene rayos sap que va a ser buena cae la torre el globito que él se la da y esto yo creo que ya lo pueden ir cantando 1 a 0 a favor de j al menos que aquí pasa algo demasiado raro pero esto yo creo que ya va a ser y el primer puntito tenía rayos primer puntito para j alderán que creo que si le va a salir bastante en contra a viajar voy a bajar un poco la música para no distraerme flechitas para ir rondando tratando de buscar su rotación ideal no por así decirlo en estos primeros segundos flechas bomberiza el mainer que va a llegar a conectar y no me digas calderán le copio el mazo la presentación del mini peca se me hace muy raro parece un horno azul sabe parece el horno pero azul vamos a ver cuidadito con bárbaros de élite por la parte de la derecha va a llegar a conectar no sé si este trádez le va a seguir gustando pero eso sí va a terminar gastando demasiado elixir 2200 puntos de vida brujita por la parte de la izquierda 1900 exactos que creo que le va a salir bueno bastante parejo la verdad de pensé que iba a ser más daño más daño j con esos barbaritos por final terminó de fin como de eximator terminó defendiendo bastante bien que la verdad no me sé ni el nombre de semana no me sé ni el nombre de este man le digo caballero drill porque la mano como el drill no pero no sé no sé ni cómo se llama super minero supongo una vaina así vamos a ver cuidadito se viene iba a decir noble golem por la parte de atrás más o bastante curioso aquí por parte de jota no vaya más o no que más o más raro recordando que no es modo duels por eso que pueden repetir y más o más raro torre aquí por parte de jota cuidado con este trádez que le va a salir muy bien a jota le va a salir bastante bastante excepcional dos torres por una yo te lo firmo cuando seas y cuidado alderán que se le puede ir escapando la final creo que así va a ser chat creo que así va a ser quedando 50 segundos no creo no creo que ese drill llega conectar en él no no va a hacerlo y va a decir algo que no creo pero al final no lo va a hacer cuidado 40 segundos ese mini pk con esa torre central no lo ha visto se viene barbarito de élite no ha visto el mini pk no ha visto el mini pk jota que se la va a terminar llevando pone el 2 a 0 y esto ya que creo que determinó pasando factura entrar en frío si no estimales un 2 a 0 es un gg y bien jugada aquí por parte del equipo de jota por parte de gos que si no estimal se va a terminar coronando